Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy estoy bastante contento porque he conseguido hacer un platazo impresionante he conseguido por fin hacer un pollo asado vegetal con una textura casi perfecta yo diría que es prácticamente perfecta lo que sí que la falla es un poquito el sabor, hay que mejorar el sabor hay que buscarle una buena salsa y el aspecto y la presencia también es muy buena la verdad es que estoy bastante satisfecho con esta receta y os voy a enseñar cómo la he hecho vamos a preparar este pollo con los siguientes ingredientes, tengo aquí yuva hidratando en agua con vinagre, ajo y limón para quitarle el sabor a la yuva que sabéis que es muy fuerte y se quita muy mal, también tengo aquí bibbin porque vamos a utilizar tres texturas diferentes para hacer este pollo por último tengo estas setas, que estas son las laetipurus las que encontráis en los supermercados, son setas de cultivo se encuentran fácilmente, yo las he cortado así en trocitos en tiras, para que se queden fibrosas y las he horneado simplemente han sido 10 minutos a 100 grados, 10 o 15 minutos bueno, pues ahora lo que hago es quitarle el agua y le voy a volver a poner agua nueva otra vez vinagre ajo, un poquito de limón y apio para volver a hidratarlo de nuevo lo quito para quito el agua para que se quite el sabor y ya mezclamos todo y le cambio el agua, misma operación le echo ajo en polvo una buena cantidad vinagre un chorrito pequeño hay que quitarle todo el sabor a la yuva apio en polvo y el zumo de medio limón otra vez bueno, pues vuelvo a tener esto marinando unas dos horas más antes lo he tenido dos horas ahora otras dos horas más y luego ya lo juntamos con las setas si sigue quedando algún trocito duro como por ejemplo es este caso esto que veis por aquí lo quitamos y listo bueno, pues lo oscurro lo lavo lo corto en trocitos tanto la yuva como el beef bean ya lo tengo todo y ahora lo voy a adobar con un poquito de jengibre un poquito de pimentón ahumado pimienta negra cardamomo y macis el macis es la cascarita de la nuez moscada si no tenéis macis con nuez moscada vamos a echar muy poquitos ingredientes de cada porque si no va a saber muy fuerte el pollo así, muy poquito de cada no hay ni media cucharadita mucho menos de media cucharadita de cada una de las especias voy a hacer un polvito fino y se lo pongo por encima de la falsa carne veis, en total saldrá como una cucharadita como mucho una cucharada lo voy a espolvorear por las setas por la yuva también por el big bean ahora lo vamos a mezclar todo y en esta ocasión voy a hacer este pollo con gluten también termino de espolvorearlo todo esto simplemente para darle un poquito de sabor más bien para quitarle el sabor que puedan tener estos ingredientes todavía no tengo muy claro cómo voy a hacer este pollo si lo voy a hacer al tandoori al shawarma o a las hierbas provenzales ahora veremos el caso es que este polvito solamente es para quitarle un poco el sabor a estos ingredientes por si acaso se ha quedado algún sabor así extraño para disfrazarlo un poquito pero por eso estoy echando tan poquita cantidad vale, pues ahora voy a poner una taza de gluten por una taza de agua y vamos a ir incorporando la mezcla de carne vegetal ahora vamos a amasar con las manos para mezclarlo todo bien que se vaya integrando todo bien y ese será el relleno del pollo ahora voy a hacer la piel he puesto otra taza de gluten otra taza de agua y ahora voy a amasarlo lo más fino posible para meter dentro este relleno voy a ponerle solamente la mitad porque con la otra mitad voy a probar a hacer otro pollo pero sin piel bueno, pues lo relleno todo lo envuelvo con el gluten lo más fino posible y ya tengo uno de ellos lo voy a poner al vapor lo voy a tener una media hora y también voy a poner la otra mitad que os digo este lo vamos a hacer sin piel lo meto en papel de horno también lo meto en papel aluminio y también al vapor 30 minutos los dos para cocinar el gluten vale, pues ya pasa la media hora y le voy a poner un poquito de vino blanco un poquito de aceite al primero de los pollos y también tandoori al final lo voy a hacer con especias de tandoori lo podéis hacer con las especias que más os gusten en la otra le voy a poner hierbas provenzales también un poquito de vino blanco de ajo también un poquito de limón de aceite de oliva y voy a meter los dos ya en el horno tanto el pollo sin piel que este se va a quedar también pegado y el otro pollo venga, pues le pongo un poquito de sal por encima este es el único momento en el que le he puesto sal le podía haber puesto también antes los meto los dos en el horno y lo voy a tener a 180 grados aproximadamente 35 o 40 minutos le pongo cuando faltan 5 minutos un poquito de sirope de arce pero una gotita solamente para decorar bueno, pues llega el momento más importante el momento de enseñaros el pollito vegetal mirar este pollo que alucine tenemos 4 texturas diferentes con un sabor muy rico y ahora vamos a servir ¿veis? vamos a servir el pollito con unas patatitas con pimientos y con ajo el único defecto que tiene este pollo es que no tenemos salsa no ha quedado mucha salsa pero no está nada seco y aquí lo tenéis este pollo la verdad es que está impresionante de verdad yo ya lo he probado y puedo decir que está muy rico lo acompañamos con patatas pimientos aquí tengo también unos ajitos que los he hecho con las mismas patatas y tenemos un pollo con 5 texturas muy interesantes está riquísimo de verdad lo único que me falta es inventarme una salsa para acompañar a este pollo y mirar esto es un alucine la mezcla de texturas y esto es todo nos vemos en la próxima receta pero no quiero despedirme sin enseñaros las texturas a las que me refiero las 5 texturas la quinta textura es la piel del pollo hecha con gluten y las otras 4 pues son gluten yuva birbin y la seta cada una tiene una dureza diferente algunas son más blanditas otras son más duras pero todas son parecidas al pollo y este es el otro pollo el otro que os comentaba el que había hecho sin piel que también como veis queda con un aspecto muy rico la textura es muy buena si acaso habría que mejorar un poco el sabor en los dos pollos y como os digo también hacer una buena salsa